¿Qué piensas de esta selección femenina para este año? ¿A dónde crees que pueden llegar estas? Y además hay que agregarle a esa pregunta, como para entender un poco, ¿cómo es la táctica de este técnico? Sí, de la selección. Algunos de nosotros no entendemos. Ciertas decisiones. Ciertas decisiones, entonces nos gustaría que nos dieras una pequeña visión al respecto. Bueno, yo también, obviamente muy contenta con el resultado de la selección. Empezar ganando en un mundial, eso llena de confianza el grupo. Comienza a generar unas expectativas importantes en el país sobre ellas que obviamente son necesarias. Lo de en el mundo, de pronto, de cómo veían a Colombia, yo pensé que... Bueno, yo lo que pienso es que más bien no lo veían como en conjunto, solamente eran como algunas jugadoras, en este caso Linda, como el referente y demás. Y ahora ponen en la órbita otras jugadoras como Mayra Ramírez y demás. Empezar ganando contra un equipo de Corea que venía a ser subcampeón asiático y demás. Y que ya sabemos de las cualidades de su velocidad y que Colombia logrará controlar en gran parte del partido pues las fortalezas de ella e imponerse a través de la pelota quieta o a través de jugadas como el penalti que llegó y bien concretado y un destello de Linda. Pienso que te digo, al final es un buen comienzo. A mí me sigue faltando un poco, hablando ya un poco de la táctica del profe, de pronto un poco más de juego asociativo, el generar más opciones de gol. Nosotros no podemos depender de la pelota quieta o depender de un buen disparo de Catalina Usme y que ver qué pasa, porque ahora vamos a un rival que es fuerte en la pelota quieta. Entonces, si nos neutraliza, ¿cuáles son las otras opciones? Me sigue faltando un poco más de generación de juego, un poco más de Daniela Montoya, un poco más de Lacey Santos, un poco más de la misma Catalina, en que entre en un circuito donde se creen 10, 12, 15 opciones de gol para por lo menos tener 2, 3 goles, porque el fútbol al final es la ley y la probabilidad. Eso me está faltando a mí un poco de Colombia. No solamente se puede preocupar en controlar al rival y de ahí proponer, sino también en un juego propio que lo lleve y lo acerca a estar más, no sé, cerca de los 3 puntos, más del resultado. Sí, porque vi, como dices, quizás no generaron muchas opciones claras como tal, pero sí se juega, pienso yo, Gennari, un fútbol bastante fluido, resaltando la parte positiva, digamos, de la táctica. Me parece increíble la manera que esta selección, no sé si estás de acuerdo, puede jugar un fútbol sin posiciones tan rígidas y puede ser muy compacto en la parte defensiva. Eso es, tú crees, se debe al trabajo del técnico, es la naturaleza, la esencia de estas jugadoras. ¿Y cómo se puede convertir esa posición, Gennari, en opciones más claras del gol? ¿Cómo conviertes? Para mí es un poquito de ambas cosas. De pronto ya el técnico sí hace un tiempo dejó claro lo que él quería, de pronto esa rotación de posiciones, el permutar, sobre todo las chicas de adelante, vimos cómo Linda estaba por derecha, después por izquierda, Madre Ramírez se salía del frente de ataque y se iba por las bandas, Catómo un poco con más libertades. Pero pienso también que esto al final ha sido como lo que hablábamos de la secuencia de muchos años, y que ya es hora también de incluirle unas variantes, sobre todo con todo lo que se está viendo de este proceso juvenil, sus 17 y sus 19, donde han podido venir de pronto chicas que le han puesto, o le podrían poner y aportar algunas otras cosas más, un poco más de desborde por las bandas. Como Alexa Bar. Más velocidad, sí, claro, como una Ana María Guzmán, que desborda muy bien por la derecha y puede sacarte unos centros en carrera impresionantes. También, por ejemplo, podemos agregarle lo de Camila Reyes, que campeona con Santa Fe, la número 10, donde tiene una media distancia, pero también un juego reducido impresionante a un toque, y que eso al final termina siendo un arma letal ahí a borde de área, en esa última línea del rival. O sea, podríamos ir agregándole más cositas. Colombia siento que está apelando a lo que ya está, como esto, pero, por ejemplo, Lacey Santos viene de una lesión y la vimos un poco falta de ritmo. Se nos pierde Lacey. ¿Y quién más? ¿Dónde está esa jugadora? 10, creadora. Exactamente. O sea, Colombia, lo que te entiendo, Linares, es que este equipo tiene un buen plan A, pero no hay un plan B. Y honestamente, analizando la final contra Brasil, eso es exactamente lo que pasó, porque yo, si recuerdo bien en esa final, siento que Brasil realmente salió a anular ese plan A de Colombia, lo hizo relativamente bien y quedaron sin ideas. Ya no hay más variantes. Oigan... 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 Oigan...